Querida queer de la ciencia, hoy me voy a poner más íntima y te voy a hablar de tú. Science Queers. ¿Tú tienes prepucio? Yo no, aunque sí que tengo pene, porque las mujeres podemos tener pene. Hoy voy a hablarte de qué es el prepucio, para qué sirve y por qué lo odio. Hashtag prepucio hater. ¿Qué es el prepucio? El prepucio es feo. De entrada, porque cuando vas a hacer el sexo, que es algo bonito, el prepucio se retira, porque no tiene cabida allí. Prepucio hater. El prepucio tiene el prepucio exterior y el prepucio interior. El prepucio exterior es lo que se ve, sin más. El prepucio interior es la parte que está en contacto con el glande. El prepucio interior, en el momento de nacer, está pegado al glande y hacia la adolescencia se va despegando. El prepucio también tiene una mucosa, que es asqueroso, porque cuando lo estás ahí haciendo el falolingus a alguien, le estás comiendo la mucosa. Es como meterle la lengua adentro de la nariz. Aunque hay gente que hace el anolingus, para gustos colores, pero yo no como mucosas. Prepucio hater. Te voy a explicar las cuatro funciones principales del prepucio. La primera función es de protección física del glande, ya sea glande o pequeño. Imagínate cuando te das con el dedo del pie en la pata de la cama, que duele lo que no está escrito. Pues si te das con el glande, el prepucio te protege. Aunque es una función restringida a un grupo muy pequeño de la sociedad, porque tendrías que ser nudista y que te coelgue más que los pechos de mi abuela. La segunda función del prepucio es lubricar durante la penetración. Aunque si vas a confiar solo en la lubricación del prepucio, suerte. La función de lubricación del prepucio demuestra que la evolución es real, porque ese diseño es todo menos inteligente. La tercera función del prepucio es dar placer. Porque en el prepucio interior hay unas terminaciones nerviosas. Luego hay el mito de que los que no tienen prepucio sienten menos placer y tienen menos líbido. Pero eso no es verdad. Te lo digo en primera persona. También lo dice la Universidad de Queens. Y si lo dicen las Queens, es que es cierto. Y la cuarta función del prepucio es de defensa inmunitaria. Porque el prepucio tiene una microbiota. Microbiota es vida microscópica, porque es que además tienes un FOA ahí montado. Y esta microbiota estimula el sistema inmunitario. Y hay más cantidad de células para combatir infecciones. El caso es que entonces llega el VIH, que precisamente ataca al sistema inmunitario, y en el prepucio se pone las botas. Está demostrado que la gente con prepucio tiene más probabilidades de infectarse del VIH, del herpes genital y del papiloma humano. En resumen, que no tener prepucio es más bonito, es más limpio, no voy yo oliendo a pescado como otros, y es más seguro contra algunas infecciones de transmisión sexual. Además, si me viene alguien a casa con un prepucio para hacer el sexo, yo que soy youtuber, no voy a hacerle el unboxing, si luego no lo puede publicar. Hashtag prepucio hater. Science queers. La segunda función del prepucio, no me acuerdo. Hashtag prepucio hater. ¿Cuál es la segunda? Hashtag prepucio hater. ¿Cuál es la segunda? Prepucio hater.